Artistas, creo que esta vez sí me pasé, poquito, pero me pasé. ¡Hey! ¿Qué onda mis artistas? Bienvenidísimos, aquí este su canal ha sido más fácil, yo soy Pau Negrete Marín y en esta ocasión los invito a que me acompañen para ver qué hay dentro de todos estos paquetes. Pedimos más de 100 artículos en Aliexpress para un proyecto que traigo en mente y espero que a más de alguno les sirva ver uno que otro artículo que digan, esto me puede interesar, lo quiero. Todavía faltan por llegarme, así que chance y haya una segunda parte de este video. Si llegamos a los 15 mil likes, hacemos una segunda parte, por lo pronto vamos a ver qué hay dentro de todo esto. Muy bien, están listos, vamos a comenzar a abrir de uno por uno, vamos a ver qué trae este pequeño paquetito. Tenemos aquí dos moldes de huesito porque quiero hacer unos collarcitos, vamos a abrir. Híjole, está defectuoso. Sí, miren, están un poquito defectuosos, tienen aquí unos hoyos y este también. Miren, no, 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 le falta calidad a esto, ¿eh? Bien. Tal vez estoy siendo muy exigente. Vamos a ver cómo salen los otros. Por lo pronto tenemos estos moldes de huesito para hacer plaquitas para perritos. Tenemos el paquete número dos, vamos a ver qué trae. Tenemos unas letritas de colores, estas son las mañanitas. Ah, no es cierto. Estas son unas letritas doradas, miren. Estas son negras que creo que pedí, las pedí diferentes, pero voy a checar el pedido. Estas son tornasol, tenemos letritas tornasol y estas son más claritas. Listo, ya quedaron todas las letritas en sus respectivos frasquitos. Ahora estos tres frasquitos van a ir de este lado. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos por acá? Vamos a abrir, ojalá que no rompa nada. Ah, jejeje, ok, ok. Esto fue un pequeño caprichito. Esto no es para el proyecto. Esto fue, aunque sí fíjense que sí es para el proyecto porque resulta que esto es un calentador de agua. Lo conectas a tu computadora, pones aquí tu respectivo vaso. Un ejemplo, este es el de los pinceles. Pones aquí tu vaso y te calienta lo que tengas aquí. Si tienes café, ahí lo pones al lado de tu compu y te calienta el café, te calienta el té. Pero en esta ocasión yo lo voy a utilizar para la resina. Vamos a hacer unos experimentos poniendo la resina aquí encima para que las burbujas se vayan más rápido. Pero bueno, eso lo vamos a hacer sobre la marcha. Así que aquí tenemos el otro producto. En su mayoría compré muchos, muchos moldes. Ok, tenemos estos dos moldes. Este molde es para hacer como unos colbijitos, como unas media esfera. Y esto es para poner la media esfera aquí. Tenemos tres moldecitos de esfera. Estos son completamente cerrados. Así que es muy fácil porque podemos meter cositas por aquí y ya nada más sacamos. Y lo único que se va a ver de resina es esta parte. Entonces, vamos a hacer varias pruebitas, pero por lo pronto yo ya quería unos moldecitos de esfera. Muy bien, sigue este grandecito. Y vamos a ver qué trae. ¡Oh sí! Trae lentejuelas, trae como confetis. La verdad les confieso si están un poquito caros, pero de verdad yo tenía muchísimas ganas de confetis como estos, de muchos colorcitos. Este tipo de confetis me encanta. Y también compré este que es verde con negro y blanco. Esta otra decoración de confetis. De igual manera compré muchas confetis. Este es como muy fosforescente. Este de amarillo, negro y blanco. Este que es como de Halloween, colores morado, verde, rojo, rojo, negro y blanco. Este que es también colorcitos como fosforescentes, pero estos son hexágonos. Este es lo mismo, pero estos son como más brillantes. Y por último también este de colorcitos, fosforescentes, pero estos son cuadrados. ¡Muy bien! Ponemos en sus respectivos frasquitos. ¡Una, dos! ¡Listo! Ya tenemos aquí todas nuestras lentejuelitas en todos sus respectivos frasquitos. Y los vamos a acomodar acá. ¡Muy bien! Vamos a ver qué nos depara el destino con este. ¡Tenemos más! Esta vez es glitter. ¡Miren! Tenemos glitter rojo. Oigan, este por cierto, todo este pedido viene en bolsitas dobles. Aquí ya tenemos un buen bonche. Vamos a reciclar y las vamos a reutilizar. Aquí tenemos glitter rojo, glitter naranja oscuro, glitter dorado, glitter color aqua, glitter negro, glitter café y glitter plateado. Un plateado más oscurito. ¡Muy bien! En sus respectivos frasquitos. ¡Ya! ¡Woo! Aquí están ya en sus frasquitos. Estos son los colores que me faltaron porque previamente en este mismo pedido hice la compra de otros colores que son estos. ¡Ey! Según yo, pues quise comprar todos los del color del arco iris, pero ya después me di cuenta que me faltaban todos los tonos negros que fueron los que les mostré previamente. Y entonces también tenemos aquí el glitter morado, el azul, azul cielo, otro color aqua, verde fosfo, amarillo canario, amarillo fosfo, anaranjado como rosa fuchsia, rosa fosfo, rosa fosfo por dos, naranja extraño, color melón, no sé qué color sea. Y holográfico. Si ustedes necesitan algún color de estos que les estoy mostrando, recuerden que todos los productos se los voy a dejar aquí abajito. ¡Oh! ¡Miren! Aquí hay unas bolsitas holográficas, también se las dejo acá abajo si les interesa. Tenemos estas bolsitas. ¡Oh! ¡Están padrísimas! ¡No manches! Si ustedes tienen por ahí algún negocio de bisutería, de aretes, estas bolsitas están padrísimas para poder mandar aquí sus productos. Vean, están muy chidas. Según yo, traté de comparar y comparar y comparar precios para escoger los productos más baratos porque este video no es patrocinado, ¿eh? Yo tuve ahí que ir a donar un riñón para poder hacer mi compra de mi nuevo proyecto que traigo en mente, pero estoy muy emocionada. Así que recuerden, yo traté de buscar el mejor precio y pues ya saben, aquí abajo les dejo el link. Vamos a dejarlo por este lado. ¡Ah! Miren, más moldes. Este moldecito es para un portarretratos. Miren, se supone que va aquí la foto y va todo esto lleno de resina y así iría nuestro portarretratos. Denle like al video si es que quieren ver los ejemplos de todo esto. Bueno, vamos a dejarlo por este lado. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y si ustedes quieren o tienen la necesidad de agarrar cosas como polvitos, pigmentos o qué sé yo, miren, nada más estas cucharitas bebés. Al parecer son desechables, miren. Yo no las voy a hacer desechables, obviamente. Son unas cucharitas bebés con las que puedes agarrar cantidades pequeñitas de pigmentos o de alguna cosita que tú quieras. Definitivamente sí, sí, les voy a dar un muy buen uso. ¡Ay, espérate! ¡Ya hay más cosas! ¡Me siento como en Navidad! Abriendo los regalos. Muy bien. Pedí una super memoria, una memoria flash. ¿De cuántos gigas? ¡Uy! 32 gigas, ¿eh? Muy bien. Está bien bebecita. Está chiquitita. Y ustedes van a decir, ¡Opa! ¿Para qué? ¿Para qué una memoria USB? Pues también encargué este molde que es para hacer adornos en memorias USB. Ok, mira, se supone que metes aquí la memoria. Ahí está. Hasta acá. Y ya luego aquí pones tu líquido de resina. Acá también. ¡Oh, mira! Aquí también tiene unos bordes raros. Pero ¡Uy! ¡Qué interesante! Ya quiero empezar a hacer pruebas con esta. Y pues la memoria bebé solamente la compré para ver, pues el ejemplo de qué tamaño de memoria, así muy larga, porque tengo esta Kingston. Entonces, al parecer, pues, sí me va a servir de todos modos. Mira, porque podemos meter la Kingston aquí y también nos va a servir. Vamos a dejarlo por este lado y vamos a ver qué más tenemos. Ok, ahora vamos a ver qué hay aquí. ¡Uy! Esto está interesante. Tenemos un molde de rompecabezas. Se supone que a esta pieza le pones la resina y todo aquí. Y esta es la base en donde van todas tus piezas. ¡Órale! ¡Qué interesante! Nunca había visto un molde dos en uno. Se supone que, obviamente, aquí haces todas tus piezas y todo el rollo. Y ya una vez que salgan, haces la pieza de acá atrás y ya queda listo tu rompecabezas. Y pues bueno, si les interesa, ya saben, aquí abajo pueden encontrar este molde. Recuerden que yo busqué lo más barato, según yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Más y más moldes! ¡Ándale! Este también es un portarretrato. Tenemos este molde grandote de corazón. Se supone que este, cuando una vez que esté lista la pieza, va montado aquí. ¡Qué! ¡Está grandecito, eh! Ya pensé que no estaba tan grande. Este también, de igual manera, haces aquí, pones tu foto, la resina y aquí está tu base. Vamos a ponerlos de este lado. A ver qué hay aquí. ¡Ah! ¡Uh! Este molde de letras, de verdad, ya lo quería. Ya lo super quería. ¡No inventes! Este es para hacer llaveritos con los nombres, con las iniciales de los nombres. ¿Un pelo? ¿Un pelo chino? ¿Este es un pelo de un chino? Ok, les decía que este molde viene en espejo, es decir, viene invertido, para que, al momento de sacar tu letra, las orillas de aquí no te queden filosas, porque ya ves que con la resina la sacas y la resina de aquí te quedan como las partes filosas. Ya en la parte de enfrente de tus letras se va a ver bonito. Ya no vas a tener que volver a poner resina enfrente ni lijar. Yo escogí este porque se me hizo, pues, más chido, ¿no? Esto es algo interesante. Vamos a ver. Es de forma cilíndrica. ¡Ah! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Miren! Y acá tengo el plateado. ¡Ah! ¡Mira! Tiene un buen, muchísimo, muchísimo producto. Y este papel dorado. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Viene súper, súper hasta el tope. ¡Ah! ¡Qué padre, qué padre! Bueno, aquí dejamos el dorado y el plateado de este lado. ¡Oh, my gosh! ¡No se acaban! Tenemos este. ¡Ay! Más moldecitos. Tenemos... Este que es... ¡Ah! Con este voy a hacer unos proyectos muy interesantes, ¿eh? Miren. Tenemos el molde de un unicornio. Miren. ¡Oh! Y se ve muy bien, ¿eh? Se ve de buena calidad. Tenemos un gatito. Un gatito chino. Miren. Lo de calidad, X, pero esto es por fuera. Por dentro esperemos que esté bien. Miren, tenemos este de osito. También se ve muy bien. Este está como... Como formas como... Ay, como geométrico. Muy bien. Me late. De este lado. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah! ¡Sí! Esto, esto, esto me emociona demasiado. Son tintas a base de alcohol. Por si no han visto, se pueden hacer unos proyectos padrísimos con este tipo de tintas. Miren, aquí están. Así es. Son 26 colores de estas tintas de alcohol. Les voy a ser bien sincera. Este producto sí es algo caro. Sí, sí son tintas muy, muy caras. Pero próximamente, y no muy lejos, viene un tutorial en donde les voy a enseñar a hacer las tintas caseras. Va a estar muy chido y de verdad va a funcionar muy bien. Pero por lo pronto, pues, yo ya había pedido esto. Entonces dije, bueno, pues ya ni modo. Con estas tintas voy a hacer un proyecto muy padre que les va a encantar. Y no van a tener pretexto porque van a poder hacer sus tintas caseras, ¿ok? ¡No manches! No se acaban. ¡Uy! A ver, vamos a ver. Y todavía falta que llegue más pedido, ¿eh? Más artículos. No han llegado todos. ¡Oh! Tenemos moldes más moldecitos. Son como de, creo que 6 centímetros. ¡Oh! Tiene un poquito raro de aquí. Sí. Los dos son iguales. Igualitos. Compré bolsitas transparentes, pero también estas otras de corazoncitos. Están bonitas. Hay un buen de modelos. Ustedes pueden escoger el que más les guste. Pero estas bolsitas las compré también para mandar algunas cositas especiales. Como por ejemplo, las calcomanías de los Funkos. Cuando las mando. Las quiero mandar en una bolsita más, como más cute, ¿no? Para que se vea más bonito. Ya sea en estas o en estas otras de holográficas. Hay muchos modelos, ¿eh? Por si quieren echarse un clavado en la página para que vean todos los modelos diferentes. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? Este está pesado, ¿eh? Está pesadito. Tenemos... ¡Híjole! ¡Híjoles! Tenemos hojas. Tenemos paquetes, paquetes de hojas. Ya se imaginan, obviamente, lo que vamos a hacer con estas, ¿verdad? Tenemos tamaño... Ahorita les pongo el tamaño. Tenemos este tamaño y tenemos este otro tamaño. Miren, de este compré las hojas punteadas para las chicas que hacen lettering. Aquí pueden practicar. También compré, obviamente, de raya y más de puntitos. Y de las chiquitas, compré de puntitos también. Compré rayada, compré puntitos de raya y de cuadrícula. Ajá. Esto está interesante. Ahorita les voy a decir con qué voy a utilizar estas hojas, que ya saben, obviamente. Ya se han de dar una idea. ¡Uy, uy, uy! Esto está interesante. ¡Sí! ¡Miren! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué tal? Tenemos un molde de fichas de dominó. Para alguien que le guste mucho jugar dominó, podemos hacer unas fichas personalizadas. Vean. Este molde está padrísimo, ¿eh? Fue uno de los moldes más bonitos que encontré. Porque los otros moldes no se marcaban tanto las bolitas. Y aquí sí, vean. Aquí se ven perfectas. Este molde está súper, súper de calidad, ¿eh? Está padrísimo. Muy bien. Este moldecito de dominó lo vamos también a sumar por acá. Creo que ya sé qué es porque está pesadito. Sí, sí, sí. Son las argollas para, ¿qué creen? Para los cuadernos. Miren. Para estas hojas. Nada más que siento que están un poquito gruesas, ¿eh? Hay de diferentes diámetros. Estas argollas son de dos centímetros y medio. Yo creo que tuve que haber comprado la más chiquita. Las argollas más chiquitas son de 1.6. Porque estas quedan de plano súper sobradas, ¿sí ven? Bueno, vamos a dejarlo acá de este lado. ¡Uy! Más moldes. Oigan. En este video me preguntaron mucho en dónde compré estos moldes. Y les dije en eBay. Pero eBay para mí ya no existe. Es una empresa que nunca, a mí en lo personal, tardaban meses en llegarme los productos. Los otros se pedían. Llegaba toda la caja, toda maltratada. Bueno, en fin. Para mí Aliexpress es el nuevo eBay. Me encanta. ¿Y saben qué es lo más chido? Que todo esto me tardó en llegar aproximadamente un mes. Bueno, ya basta de tanta palabrería. Miren, les enseño el molde. Este molde es para hacer esferas, medias esferas, huecas. Pero bueno, compré este molde y también el de las esferas un poquito más grandecitas. Estos moldes son geniales, me gustaron mucho y creo que no están tan caros, ¿eh? Pero bueno, ya saben, abajo se los dejo. Vamos a ponerlos por acá. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sí, tenemos más glitter. ¡Oh, no! Son lentejuelitas. Estas lentejuelitas brillan, son como, no son tan mate. Estas lentejuelitas de color pastel están padrísimas. ¡Me gustaron! Bueno, a sus respectivos botecitos. ¡One, two, three! ¡Uh! Ya, aquí están. Son lentejuelas también como las pasadas. Pero estas son color pastel. Y sí se alcanza a diferenciar, ¿no? Estas son como más oscuras y estas son más pastelosas. También están estas que son, pues, más brillosas. Estas sí son súper, súper brillosas. Oye, se ve muy bonito, ¿eh? Estas se ven muy padres. Y estas también son brillositas, aunque no se alcanza a ver bien. Pero también son brillantes. Las otras son como un poquito más mate. ¡Uh! Este molde es para, adivinen. Sí, sí, sí. Adivinaron bien. Es para este molde de dominó. Con este molde vamos a hacer la caja en donde van las fichas de dominó. Había la opción de comprarlo por separado, las piezas. Pero esta era la opción más económica. Dije, bueno, sí que tiene que estén juntos. Por lo pronto guardamos de nuevo. Y ponemos aquí encima. ¡Oh! ¡Uh! Tenemos unas brochas de silicón, ¿eh? Estas apenas las acabo de descubrir. Apenitas, este, me enteré de que existen. Las vamos a usar para algo en especial. Viene un video pronto. Pero también las usan para poner crema en la cara. Ahí está. Son unas brochas de silicón. Y bueno, ya saben, esperen el video donde las voy a utilizar. Vamos a ponerlas aquí. Ok. Esto se siente pesadito, ¿eh? Esto está pesado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Sé que te gustó, te gustó. A ver, ¿qué tenemos? ¡Más moldes! ¡Más moldes! ¡Más moldes! ¡Ay, miren! Aquí está el molde de muchos, muchos corazoncitos. Siempre es bueno tener moldes de muchas figuritas. Este es de... De joyas, según... De joyas chiquitas. Miren. Se supone que son como para hacer joyitas de resina. Este molde es para hacer nuestras libretas. Vamos a hacer las portadas. Justamente pedí para este tamaño, miren. Queda perfecto. Y también para la otra, miren, que acá están. Vamos a ponerla acá a este lado. Y acá están... Acá están las grandecitas. Y acá está este molde para la tapa de la libreta más grandecita, que es esta, miren. Queda perfecto. Ahí está. Imagínense todo, todo, todo. Las posibilidades que hay para poder utilizar estas. Podríamos hacer una libreta, como un diario, para las chicas que hacen lettering. O también incluso para firmas para una boda. Como pueden ver, yo pedí dos de cada una para que, pues, hacer las dos al mismo tiempo. Porque siento que es un poquito de perder tiempo hacer una y luego esperar a que se cure y luego otra vez volver a hacer el mismo diseño. Entonces, pues, ya le invertí un poquitito más para comprar las dos piezas iguales. Tanto de este tamaño como el de este otro tamaño. Miren. Ahí están las dos piezas. Ok. Vamos a dejarlas de este lado y ver qué más tenemos. ¡Ah! Y tenemos también este molde. Son maquinitas de chicles. Tenemos unas llavecitas bonitas. Y, por último, este moldecito de estrellas. También muy necesario cuando estás en el mundo de la resina. Tener muchas figuritas. Vean. ¡Uh! Con estos vamos a hacer unas fundas de celular padrísimas, eh. ¡Chispas! Este video va a estar larguito, eh. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Tenemos unas palitas para mezclar o para revolver o para... No, pues, básicamente es para eso, para revolver. Lo chido es que son de silicón, no son de plástico. Vean. Ajá. Tú la puedes ver y dices, ay, es que es de plástico, pero no. Esto es de silicón. Fácilmente la puedes retirar la resina sin problema, eh. De estas compré 7 piezas porque definitivamente prefiero usar esto que esto. Ahora sí, ya entendí que no tengo que usar esto porque se rayan los moldes. O sea, de verdad, no les miento. Todos los palillos de la comida china que a veces se encargaba, que me llegaba, todos los reutilizaba, miren. Pero al final estos palillos ya te manchan tus proyectos o ya dieron lo que tenían que dar. Entonces es una buena opción invertir en este tipo de palitas. Esto es otro molde, eh. Se siente, se siente. ¡Oh! Esto me interesa. Este molde les tenía un buen de ganas, eh. Este molde es un portacelular. Son estas dos piezas y ya se imaginarán que una vez que se curen, este lo metemos aquí y ya queda para poder poner tu celular en vertical o en horizontal. ¡Uy! Ya me vi. Ya me vi utilizando este molde. Este me gustó mucho. Oigan, y hablando de eso, les tengo que hacer una confesión. Jejeje. Hice una pequeña trampita porque necesitaba revolver mi silicón y hacer más cosas y pues abrí un paquete sin esperarme a abrir todo esto. Esto, esto que ven aquí, esto que ven aquí, esto que ven aquí todo desenfocado. Esto que ven aquí es una maravilla. Si tú eres de las personas que hacen muchas mezclas, si utilizas silicón, si utilizas resina, si utilizas todo ese tipo de componentes, son una maravilla. Son de silicón y pueden llegar hasta adentro de un botecito y puedes quitar absolutamente todo, todo lo de las orillas de los botes. Si yo las hubiera descubierto antes, me hubiera evitado muchos, muchos embarramientos. Jejeje. Estar ahí quitando el producto con palitos que ni sirven. No. Chéquense incluso a qué grado llegué de antes comprar esta cosa de BetterWeb porque necesitaba unas espátulas chiquitas y delgaditas. Y compré esto de BetterWeb, pero de verdad, esto no sirve. O sea, no me funciona porque están, vean, vean. No, no, esto no me funciona. Y llegaron estas maravillas. Y wow, quedé encantada. De hecho, ya compré muchas más de estas porque no vuelvo a usar palitos de paleta. Para estas espatulitas de silicón, no, no, no. Productazo. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Uh, estos me gustan. Oigan, tenía muchas ganas de unos lentes como estos. Vean, son parecidos a unos negros que compré, pero estos son azulitos. Están padres, ¿no? Bueno, esto es un pequeño paréntesis, pero están bien baratos. ¿Cómo ven? Se ven así como no tan económicos, pero sí, este, sí están baratos, ¿eh? Estos lentes yo se los recomiendo, están muy bonitos. Apuesto a que es otro molde. Obvio. Esto está interesante, ¿eh? Son unos moldes que se ven como, como con profundidad. Si checan, puedes ir poniendo capa tras capa de diferentes colores. Y al final una capa transparente y se va a ver bonito bonito. Ya vi unos ejemplos y por eso me animé a comprarlo. Miren, un pequeño tip, cuando un brillito no se quiera ir de tu molde o haya polvo, trae poquita cinta adhesiva y lo retiras con cinta. Todos los intrusos de tus moldes los retiras con cinta adhesiva y ya. Ah, sí. Información que cura. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. Ándale. Son muchas bolsas. Son bolsitas para mis moldes flexibles que tengo, que vendo en mi tienda en línea. Y miren, llegaron perfecto, ¿eh? Llegaron en perfecto estado y compré de varios tamaños. Para los moldes chiquitos, los moldes más grandecitos y unos un poquito también más grandes. Sin duda, una excelente compra, ¿eh? Porque ya no hacían falta. Acá hay otro molde. Otro molde de seguro. Ah, no. Esto está padre, ¿eh? Esto está padre. Yo también como que lo acabo de descubrir. Miren, aquí tenemos un molde de gatito y tiene estas dos, esta hendidura y aquí unos brochecitos. Adivinen qué. Ah, adivinaron, ¿no? Una concha de mar. Y también tenemos aquí estos espejitos. Miren, vamos a abrir uno. Vamos a quitarle esta capita. Ahí está el espejo. Son diez piezas de estos espejitos en forma de gato. Estos son para el gatito. Y estos, estos son para las que son en forma de conchita. ¡Viene otro grande! Vamos a abrir. No pueden faltar las tazas medidoras de silicón. Yo compré esta chiquita. Y compré esta un poquito más grande, que es de dos tazas. Dos tazas, una taza. Y... ¡Ah, mira! Compré estos moldecitos. ¿Que adivinen para qué son? Son para hacer pop sockets. Así es, miren. Viene exactamente a la medida de los pop sockets. Para poder hacer aquí un diseño. Nada más que estoy checando que son opacos, eh. Entonces, no van a salir brillosos. Tendría que hacer experimentos y pruebas. Pero sí, este molde viene con sus seis respectivos pop sockets. Para hacer los diseños, miren. Viene completo, eh. Está padre. Y nuestras tazas medidoras son de silicón. Y definitivamente nos van a servir mucho para cuando hagamos nuestras mezclas con resina. Miren, aquí se ve totalmente en donde va el llenado. Oigan, están padres, eh. Sí se ven de muy, muy buena calidad. A ver, este está chiquito. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, miren! Con este tengo pensado hacer unos llaveritos. En los cuales podamos poner aquí una foto. Este molde está súper de buena calidad, eh. Está muy, muy bueno. Muy bien, ya por último sacamos esto. Que es un molde grande. Miren, viene bien protegido, eh. Con su sobre de burbuja. Este sí fue uno de los moldes más caros que compré. Pero, miren. Son unas medias esferas. Imitan como una gema o algo así. Y también son unas medias esferas, pues, lisas. Este lo compré para algo en especial. Muy pronto lo van a ver. Por lo pronto, hemos concluido con este pedido. No son todos los artículos que pedí. Aún falta porque me lleguen. Pero, ya saben, déjenme su like si es que quieren ver más productos como estos. Y, pues, bueno, mis artistas. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que yo los quiero muchísimo. Yo soy Pau Negrete Marín. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.